Grupo Corleone presenta las ocho de ángulo informativo. Es algo impresionante, el mejor lugar para verlo, la verdad, en Durango. Inolvidable. Hoy, 8 de abril del 2024, Durango fue testigo del eclipse solar total. Miles de visitantes llegaron a la entidad para observar este fenómeno astronómico. El gobernador, Esteban Villegas, lo vivió desde el municipio de Canatlán. Trágico inicio de semana en la supercarretera Durango-Mazatlán. El domingo, dos tractocamiones, chocaron y murieron tres personas. Este lunes hubo un choque múltiple. Se llevó a cabo el primer debate presidencial con acusaciones mutuas de casos de corrupción. Raúl Montelongo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señala que el formato del primer debate presidencial quedó a deber. Alrededor de 12.000 personas visitaron el municipio de Durango para observar el eclipse solar. Restaurantes de la ciudad registraron un 90% de ocupación. Saldo blanco en el cierre del festival Ricardo Castro. En los últimos conciertos asistieron alrededor de 17.000 personas, informó Gustavo Paredes, director municipal de Protección Civil. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, pedirá al secretario general de la ONU que investigue la irrupción ecuatoriana en la Embajada de México, en Quito, el 5 de abril. El eclipse de sol a las 9.51 con 23 de 3 segundos empezó. En Mazatlán, Sinaloa, el presidente López Obrador ofreció su conferencia mañanera y observó el eclipse solar total. ¡Gracias!